Música Bueno, ahora con la lista de colores que les dimos al inicio del video vamos a poner todos esos colores en un godet acuérdense que estamos hablando de pinturas metálicas las pinturas metálicas tienden a secarse con facilidad acuérdense ustedes entonces que pueden ayudarse a adelgazar un poquito la pintura para cuando están muy espesas y con un poco de acuarela sil entonces yo puse el acuarela sil en cada uno de los hoyitos de acuerdo a las cantidades recuerden ustedes que les estamos dando una idea de que podrían hacer escojan ustedes los colores si ustedes quieren la idea es que estamos trabajando con colores metálicos ahora miren vamos a hacer esto tenemos nuestra área de hojas vamos a empezar por la de hojas y vamos a empezar a combinar un poquito de el metálico verde con los mismos colores que tenemos aquí que son los que vamos a utilizar también en nuestra flor si vamos a empezar por ejemplo voy a ponerle un poquito de rosa si ustedes observan yo no lave mi pincel eso es intencional para que se empiecen a mezclar y no nos de un color definido la intención es que él esté jugando un poquito con las tonalidades no se nos olvide que estamos hablando de hojas debe de predominar más el colorcito verde si es un verde metálico y de ahí vamos a empezar dejo un espacio ahorita para dar pincelada de otro color si y empezamos a trabajar yo pongo pintura de un lado del otro no aquí donde tengo la pintura es la parte que está contorneando si mi diseño y de ahí hacia adentro recuerden ustedes que la pintura solo se va a adherir a la parte que nosotros hemos pirograbado por lo general las partes que no están pirograbadas no las acepta con facilidad el terciopelo entonces sin ningún problema simplemente damos la pincelada y ella empieza a verse ¿se acuerdan que les dije que no pegaran mucho el pirógrafo? entre rayita y rayita dejáramos un poquito del terciopelo él juega un papel importante aquí lo estamos viendo y él nos va dando entonces el movimiento que dimos nosotros con el pirógrafo entonces aquí lo tenemos esto es lo que vamos a hacer ahorita con todo lo que sean hojas ya ahorita empieza a verse aquí ya el efecto del metal voy a dejar algunas áreas para regresar a poner el color que deseen que empiece a intercalar pero si voy a dejar un predominio en color porque vuelvo a lo mismo estamos hablando de hojas y ahora si vuelvo a poner colores los que ustedes quieran en la cantidad que quieran los espacios que les quieran dar para que juegue la hoja con tonalidades y aquí ya la tenemos y última hojita hacemos lo mismo sigo el movimiento de la pincelada que hicimos del trazo que hicimos con el pirógrafo mi pincelada sigue el mismo movimiento no limpio pincel mi pincel sigue sucio y aprovecho en esos instantes para que se mezcle un poco el color que pongo con la misma base del verde que estamos obteniendo aquí y ahí lo tenemos vamos a tallarlos un poco en el punto de unión para que no nos quede muy específico donde comenzó un color y donde está el otro entonces tratamos también de fusionarlos en un punto ahí está pero como verán allá ya se ve bonito ya se nota el efecto que estamos buscando pero si yo quiero acentuar un poco ese efecto podemos recurrir a nuestro blanco ¿qué vamos a hacer? tomamos casi nada del color blanco y damos la pincelada no la vamos a dar en todo el diseño algunos toques para que no se vea muy monótono nuestro trabajo y no le gane la oscuridad porque como es un color oscuro empieza a comerse el color entonces a veces podemos dar si queremos podemos dar dos manos dejamos esta mano dejamos secar y regresamos a dar una segunda mano y entonces en la segunda mano en fresco podemos dar entonces las pinceladas lo que quiero mostrarles a ustedes es como el blanco acentúa el color que pusimos aquí vamos a ver creo que era este y lo vamos a a pincelar con un poquito de blanco y vean ustedes como él se aviva entonces tenemos las dos opciones el blanco hace el papel de acentuar el color pero también tiene un punto en contra cuando metemos el blanco se muere un poquito el color metálico los brillos del metálico entonces este pero aún así tienen un efecto muy bonito entonces tengan cuidado nada más que la cantidad sea mínima y después ya sea el gusto de ustedes puedan ustedes reforzar el color que están pincelando entonces este tiene una mano vamos a dar por eso les digo dimos aquí la primera dejo secar un poco más y vamos a regresar a dar la segunda y en la segunda le vamos a dar la pincelada de luz bueno esto es con relación a hojas ahora vamos a hacer nuestra flor yo nunca voy a lavar mi pincel cuiden mucho de no hacer eso les digo va a tener un poco de todos los colores y eso es lo que lo hace como se dice que matice mejor ahora en este caso en la flor no vamos a hacer que intervenga el verde eso lo dejamos solo para hojas los demás colores si van a intervenir en nuestro pétalo entonces vamos a empezar por trabajarlos cuáles son las zonas que más vamos a trabajar la luz la zona que vemos completa vamos a escoger los colores más claros que tengamos para la zona de luz en este caso el rosa de ahí podemos ya ir intercalando los colores a nuestro gusto y vamos a dar la pincelada de momento no se nota mucho porque es nuestra primera mano vamos a esperar a que seque un poco damos la segunda y en la segunda matizamos con unas pequeñas pinceladas de blanco y así como lo están viendo así vamos ahorita escogiendo todo toda nuestra flor nunca nunca lavé mi pincel estoy dejando que el mismo traiga el residuo de la pincelada anterior y ella se va a ir mezclando un poco aquí vuelvo a lo mismo esta parte es la que trabaja más luz vamos a aprovechar y le vamos a poner el color más claro en las zonas de luz lo más que me permito si ya tengo exceso quito el exceso con mi trapito pero no lo estoy lavando con agua para nada y entonces nuestro color más claro que es el rosita es el que estoy poniendo en la zona de luz y de ahí jalo color recuerden que solamente se queda en la parte que pirograbamos y así vamos a ir escogiendo todos los colores en la primera mano de nuestro diseño y así vamos a ir y así vamos a ir y 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 bueno ya le hemos dado dos manos y ya se avivaron más los colores ahora vamos a dar ya el toque de luz y en qué consiste vamos a volver a trabajar en húmedo porque porque si yo pusiera la pura pintura blanca que se agarraría con fuerza y no queremos eso sí entonces vuelvo a retocar todos mis tonos obviamente también en cámara ustedes nos ven muy distintos de hecho los tonos se ven como ustedes los aprecian en el godete en vivo sí pero pues también recuerden que todo cambia ya vieron también depende mucho de las luces aquí tenemos que ponerle luces porque si no ustedes no ven entonces ya en vivo lo van a notar diferente sí aquí parece que estuviera como muy texturizado pero no no está nada texturizado y un poquito oscuro pero realmente está quedando como son colores metálicos va a quedar muy vivo todo lo que estamos haciendo sí entonces vamos a volver a colocarle algunos pinceladas de lo que estábamos haciendo pequeñas si nunca limpie mi pincel y recuerden que yo quiero que mi como se dice que mi hoja predomine el color verde sí ahora sí voy a tomar pintura blanca casi nada de pintura blanca ahora sí vamos a poner un poquito de un lado del pincel si vuelvo a lo mismo no estoy lavando mi pincel y voy a poner un poquito de luz en las partes que yo quisiera acentuar tampoco voy a convertir todo en una tonalidad blanca si ustedes están dando cuenta están saliendo colores sí de eso se trata de que el matice de todos modos los colores que nosotros teníamos sí y volvemos a retocar lo que está haciendo el blanco es darnos más luz en el trabajo porque como estamos trabajando en colores oscuros recuerden que el color oscuro se va comiendo con mucha facilidad los colores claros sí entonces vamos a poner otra piscita de blanco sin abusar y lo llevamos a las demás áreas y lo que vamos a intentar ahora es que ellos se fusionen de algún modo pero con un tono más vivo y así le vamos a hacer miren en esta parte yo no humedecito él ya está seco y vean cómo se marca más fuerte el blanco el blanco se encima sí entonces cuando nosotros no queremos que pase eso lo que necesitamos nada más es hidratar nuestro color y volvemos sí entonces él ya está empezando a crear matices no va a dar un tono muy definido sí y eso es lo que intentamos nosotros hacer sí vamos a poner toques de luz volvemos a nuestros colores en fresco para que ella matice y así y también cuando seque el color cambia mucho verdad claro porque ahorita todo esto se está humedeciendo sí todo esto se está humedeciendo y ya en vivo les va a dar otro vuelvo a voltearlo para que lo vean ustedes sí y ahí se empiezan a ver diferentes todas las tonalidades bueno aquí ustedes les digo lo ven un poquito blanco pero se ve muy diferente sí se ve muy diferente en vivo sí los colores que empiecen ustedes a trabajar sí se van a avivar sí yo ya estoy poniendo otra vez mis colores metálicos sí mis colores metálicos para que ella se pueda apreciar porque lo que queremos en ellos es que se aprecien los colores metálicos este estos trabajos los pueden hacer también con colores mate la opción que les estamos dando ahorita es con metálicos y ahora exactamente eso que hicimos con nuestras hojas vamos a hacer ahorita con nuestra flor si volvemos a matizar los tonos parecidos a los que estamos teniendo aquí yo aquí veo mi rosa en esta zona de aquí aquí mi color lilita acuérdense que les dimos la lista al principio del vídeo sí y voy a empezar a poner mi blanco que me va a ayudar a dar luz sí y si necesito ir repasando volvemos a repasar colores y así vamos a ir haciendo todo todo es para que nos den tonalidad sí voy a ir quitando mi pincel si tengo mucha pintura y retocamos tonos y ahora sí ya está terminado matizado con las luces dos manos de color y luego y el blanco sí ahora lo que vamos a hacer nada más es darle terminados estamos utilizando los dimensionales 3d sí uno es en glitter en plata y el otro es nada más un metálico en oro esto los vamos a utilizar los el color oro lo vamos a utilizar para perfilar todas nuestras hojas y los tallos de nuestras flores si nada más tocamos recuerden siempre nunca lo este nunca lo hagan volando sí siempre debe estar tocando tela para que tenga una muy buena adherencia sí y vamos a acabar a sacar también sus nervaduras todo está tocando tela ya les hemos explicado en otros vídeos chequenlos exactamente el uso del dimensional sí y en este caso nos está permitiendo perfilar y definir de mejor manera nuestro trabajo sí entonces en color oro como les decíamos todo lo que tenga que ver con hojas y en glitter color plata vamos a hacer nuestras flores antes que nada vamos a sacar nuestro pistilito es larguito lo vamos a sacar en color oro un poco grueso abajo y termina en puntita muy fina arriba sí y ahora sí vamos a perfilar todo en oro digo en plata toda nuestra flor toda nuestra flor recuerden recuerden que cuando está nuevo recién puesto su material es lechoso sí entonces vamos a esperar a que seque cuando el seca deja de verse así como blancuzco y simplemente nos va a dejar nuestros brillos en plata como está fresco se nota un poco pero después va bajando y queda solo el glitter contorneamos igual todas nuestras flores esto es al gusto yo les estoy dando ahorita opciones nada más para que vean de qué manera podemos utilizar los materiales si esto es importante para la adherencia de nuestros materiales y también me había comentado mis que es muy importante que no pongan dimensional sobre terciopelo sin pirograbar si efectivamente si ustedes lo ponen directamente en el terciopelo este material se adhiere bastante para eso está diseñado entonces lo que pasa es que lo que se empieza a soltar son los pelitos del terciopelo se puede venir pero no porque el producto se venga sino porque empieza a soltarse el pelito si ustedes se dan cuenta yo pirograbé todo esto está pirograbado si para quitar los pelitos y entonces nuestro dimensional se pueda adherir perfectamente a nuestra superficie si no lo pirograban se les puede venir el pelito del terciopelo con todo y el material porque el material se va a adherir perfectamente bien pero el terciopelo es el que puede empezar a ceder y ahí es donde no funcionaría por eso les recomendamos todo lo que se tenga que trabajar sobre terciopelo lo van a pirograbar para evitar ese riesgo y lo son los pelos y aquí hemos terminado nuestro trabajo en terciopelo ahí lo tenemos terminado sí les estamos dando una forma práctica de poder utilizar su pirógrafo y de qué manera podrían ustedes me pintar y matizar si los colores metálicos sobre el terciopelo que es lo más recomendable Pero también después les vamos a dar otro En el que vamos a trabajar Con pinturas acrílicas Con pinturas mate para tela Estamos hablando exactamente de los textiles Solo estamos hablando de textiles Hola mi amor Hola chicas Entonces con la pintura Textil directamente Que es la mate Así es que bueno, también nos tiene preparada una sorpresa La Miss nos va a dar otra técnica sobre terciopelo De falso pirograbador Esperen este video Les vamos a dar la técnica Para las que no quieren pirograbar Las que no tengan pirografo O simplemente porque desean una nueva técnica Les vamos a dar esa técnica De pincelada que imita Al pirografo Así es que no se lo pierdan el próximo video Y las queremos mucho, déjenos un like Bye Bye